Dentro del marco de la Riders 2016, BMW Motorrad España presentó a la prensa especializada la nueva 90 Scrambler, una versión de aspecto más off-road que entra a competir de lleno en el difícil segmento de las motos de tendencia. Tras unas charlas de los responsables en España de la marca bávara, descubrimos sus principales detalles antes de ponernos por primera vez a sus mandos. Vámonos dirección Francia para esta primera toma de contacto, espera no mojarme mucho. Como podéis ver, estamos teniendo una primera toma de contacto con la Scrambler, un poco ancietada, bueno, con el tiempo típico de las Riders aquí en Formigal. O sea, lluvia, lluvia, lluvia y más lluvia. Es una Scrambler, teóricamente es una motocicleta preparada para todo tipo de terrenos. La primera sensación es la misma de estar montados en una 90 normal, con la única diferencia de un sonido espectacular de este tubo de escape modificado que lleva esta nueva versión. Tuvo de escape que, por cierto, podemos solicitar en opción un Akrapovic de titanio que todavía suena más espectacular. Como no puede ser de otra manera, nos tenemos que meter en off-road. Buah, la suspensión es un pelín dura, ya os lo digo yo. Esto para hacer off-road va a ser que no. Es una moto de enduro, pero bueno, se defiende. Definitivamente lo suyo no es el tripe, pero bueno, es molana de narices. Bueno, pues en carretera el comportamiento es excelente, exactamente igual que el comportamiento que tira la Nike, que es impresionante, pero hay una pequeña diferencia que es la postura de conducción. Para empezar, el manillar de las Cranbrer está bastante más elevado y tenemos una posición bastante más erguida. También las piernas, la disposición de las estriberas, hacen que las piernas vayan más descansadas. Una vaca. Aquí me gustaría ahora probar cómo se comporta con esta carretera tan guapa de curvas, pero el suelo está súper húmido. Y aparte, llevamos unos neumáticos 50-50 los Karu 3. Las suspensiones también tienen mayor recorrido que la Nike en estándar. Y la horquilla delantera no es invertida, es una horquilla estándar. Pero bueno, es una moto que se premia más la estética que las prestaciones. Así que con esta horquilla normal, más que suficiente. Hacemos una pequeña parada antes de devolver esta nueva BMW 90 Scrambler para comentaros qué tal han sido nuestras sensaciones. Por mi parte me ha gustado mucho ver y volver a notar el motor este Boxer, de aire. Es una sensación puro, clásico, el de toda la vida de Boxer. Con un motor y una sensación de moto muy atada. Que te daba mucho aplomo en las curvas. Por el resto de novedades, es prácticamente la misma 9T. Variando que por ejemplo no disponemos ahora de la horquilla delantera invertida. Y eso en carretera es mucho de agradecer. Pero bueno, el concepto de esta como habéis visto es también podernos meter por el campo con ella. Aunque no es una verdadera trail. Pues a lo que ha dicho Josep, yo añadiría un par de cosas. Lo primero, que es una moto tremendamente divertida. Transmite unas sensaciones muy parecidas a la 9T que todos conocíamos. Pero esta parte tiene una posición totalmente diferente. Gracias a su manillar bastante más elevado que nos hace adoptar una posición más erguida. Y la posición de las estriberas también es diferente con lo que hace que la pierna no vaya tan flexionada. Otra cosa que he notado es que al principio en asfalto me ha costado un poco meterla en curvas. Y es porque los neumáticos que llevan montados esta unidad son 50% asfalto y 50% tierra. Hay que acostumbrarse a meter la moto. Pero una vez que te acostumbras y si el asfalto estuviera seco entraría muy bien. Bueno, hasta aquí cuatro impresiones. Ahora os dejamos porque vamos a devolver esta preciosidad. Pero muy pronto os ofreceremos la prueba completa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!